¿Cuándo te das? A ver... ¿Puedo cavitar a un nuevo juego aquí? ¿Abriré los pies aquí en CCTV? Trucho, te doy una escopeta también, si puedes. Así le esforzamos a comerse el campo. ¿Desde cuándo le sentí una escopeta que no es la principal? ¿Cuántas cosas han cambiado Frank? Cuidado. Lo que tiene... Decidir es ser feliz. Esto que está hecho... Ah, las han tapado el Capkan que te he dicho, ¿ves? Míralo. Vale. Gracias al que Trochev ha hecho los pies, ¿no? Miro, ¿está? Baños, ¿eh? Los que habéis estado en el balcón. Dos balcón. Yo tengo cámara antibalas para esa puerta. Está la Doca aquí fuera llamándose, la estoy huyendo a llamar. Balcón. Está en CCTV metido. Lo tengo yo fuera. El otro es menor. El otro es menor. El otro es menor. El otro es menor. Lo tengo ahora. En la escalera de... Exterior, ¿no? Somos tres no piques. Vamos a jugar pasivo. Que la primera ronda es importante. No, no, no. ¿Te puedo matar en la cabeza? Juego al pasivo, dice. ¿Cómo me vas a matar si ya estoy muerto? ¿Tú has visto mi esquina? No, no, no. No, no. Vamos a avisarle. Voy a decirle que puse, porque si no... Viene ya por ahí, eh. Sí. Tira humos y viene para acá. Tenemos una cámara para verle. Aunque tire humos. ¿Salvo? Pues se ha metido adentro. No, 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 no. Me ha matado. Sin probabilidad. Ahora sí salgo. ¿Qué haces? Está corriendo en una maratón. Usai, voy. Están adentro de Cajeros. Me estoy concedando. No. Ventana, ventana. Se está cuadrado. Cuadrado, cuadrado, cuadrado. Cuadrado. ¿Alguien tiene esto? ¿De dónde me han matado? Pino, no. Ay, que se me veía un pie por la hatch. No veo un cagado. Han entrado por puerta doble de main. Y por la ventana. Ah, entró el punto. Todo el otro, vale. Se va por rotación. Un día no es pena. Ahí a la derecha tienes a uno. Vaya. Vaya. Ahora vamos al baño. Nos dejamos de la tutelias. Si realmente quieran. Armadilla preparada. Mantén distancia. Mantén distancia. Mantén distancia. No veo para arriba. Capcans más asesinos, eh. Me están dando asco. Hasta a mí. Creo que con algún espíritu puedes subirte del frigorífico. No he visto nada de momento. Creo que fuera de la armería. Sí, fuera de taquillas. No van a ventana. Van a coger mapa, ¿vale? Hay una brava cogiendo maestros. Fuera. Fuera. Te dimos por el taquillas. Noventa, tú. Noventa, noventa. Tenemos dos, tres maestros. Hay un maestro que te lo han hackeado, eh. No sé cuál. El noventa te dimos también, eh. Sí. El de la puerta. Te dimos está aquí en pin uno, quieto. Te puedes meter un cero. Tengo de aquí. Hay dos. Va aquí, dimos arriba. Noventa. Ahí me se ha traqueando daimón. Sí, están arriba. Ya están los dos drones de brava rotos. La hatcha, entro. Sí, está en taller, en taller. Al loro. Abre la hatch, ¿vale? Mira, pega, es de taller. Ah, coño, esto. El fron ya ha muerto. Taller, Elvis, Elvis, Elvis. Entra, taller, entra, taller. Bueno, eso es un poco... Mad manes. Sí. Está arriba. Está arriba. Lo vemos. Cuidado con el vertical. Taller, ¿taller o no? En ventana, ventana. En la hatcha y peña. Uno en ventana de objetivo. Dentro de objetivo, ya. Sí, está dentro, ¿vale? Aquí pin... Ah, va. Me voy a por mí. Dios, qué daño hace ese arma, tío. Qué barbaridad. Mira, Twitch con la gorra para atrás. La idea era darle solo una ronda de ventaja. Buen intento. Y cámaras, para mí. Aquí iniciado. O sea, ha muerto y cámaras. Oye, ¿puedo hacer una pregunta? No. Haz dos. ¿Cómo han visto con el escudo? Es mucha, eh. No voy a poder quitarlas. Espera, espera, espera. Ya está, todo quitado. Voy a llamar cuando queráis. Están quemando. Voy a echar una llamadica. Abre, de esta lado. A ver el timing. Me preocupa ese STV, que no sé si no tengo. ¿Puedes abrir? Abre la ventana del STV, por favor. Hola, me gusta. No sé dónde está la puta puerta de CF, ¿es eso o no? Ahí. Trocando carregadores. Por ahí. Un poco más a la derecha ahora. Es que desde aquí, si hacemos el back plant, se puede matar al que... ...al que se sube ahí en el monitor. ¿Ves? Se mata el del monitor súper fácil con ese ángulo. ¿Puedo llamar? Llamo. Lo veo ahí. Muy bueno. Vea, posi más asquerosa. Es que es bonitiva. Vaya, se me ha visto. Súbete ahí despacito, Frank, que no te escuchen. Y tú para allá, Zofi, mejor. Tienes que abrirle a... Estoy por aquí. Te han roto ventana detrás. Solo está el lesión. Rompe el drone. Vale. Vale, dale. Abre cuando que... Ya. Buena. Sí, sí. Yo muerto. Lo había plantado. ¿Tienes Claymore, Elise? Sí. Eh, han roto mi drone. Me paró una bala cuando... Me paró una bala cuando... Ahí no hay top de piedra. Eh. Creo que no. Se abre, eh. En la ventana. Defusando en pin 2. Fusa, defusando, defusando. Y el otro en pin. Me comí el Capkan ese. Menos mal que solo había uno. No. ¿Cómo salía ahí, muchachos? No duele. No. A ver si me sale. Me pones aquí. Tu deuda, pedal de aquí. Justamente te pones aquí... Y haces el... No, no se ha ido. No, no se ha ido, se va. Me voy a matar. Me muevo otra vez a... Me mata Me mata Me mata Se dio el trato de la bola Hay un tío que esta muy low Au Au Elvis Ha pasado todo De Walva me da tío Te salvo la gravedad de la chavala de Tinder Hay Capcan ahí detrás Elvis No se se ve como esta Puesto tío En P1 hay uno En P1 hay injures Ahí Tiene el Rook eh Cuidao Cepo en la ventana capital Quítalo No vaya a ser que luego Hay uno con trochez En P1 En P1 Hay uno aquí en área abierta En P1 Vale chill Un desativador está seguro Ese cabrón Dale Frank que quedan 20 segundos Tienes que darle un poquito de vida Espérate Elvis que le va ahora al techo Están 15 segundos Está en el baño Frank En el cuadradito de baño está Cuidado con el Capcan Levantate 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 La verdad que no sabía que con la frost Puedas levantar Hay tres arriba Hay tres arriba Voy a furfear el punto Si no habéis abierto la ventana Elvis Ya está No está No está No está No está Ahí está Bomba de B no hay nadie ¿Seguro? El del midrón El flech Bomba de B nadie No veo a nadie Hay uno en taller No veo a nadie Taller Es que no hay nadie en bombas Ahí vi el... Usamos habilidad por ahí Si quieres intentarlo Podemos intentarlo eh Creo que está por aquí el vídeo Si Ahora vamos a irme a un buen baño creo Si ¿Qué acaso está ahí en baño? Eh... Los medias Uff... Es que el problema es el de baño Habría que sacarlo Si Sigue ahí Muerto, 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 muerto Vete a plantar En la esquinita Dale, está plantando eh Vige baja por escalear de main Qué buena tío Le he pegado de wildband de milagro El desactivador está activo Protéjanlo a todo costo No, no tengo dron ni nada No, no tengo dron ni nada No, 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 no No, 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 no No sigas rotación de... Confeito ¿Mueres mi rey? Nada ¿Pero qué sois de hierro? Ya, uno menos Tienen rook, se va a curar Nada, aquí todo el mundo es de acero fundido ¿Por qué os moráis ya, tío? ¿Qué van a quitar otro Chezún? Dios, acero fundido todos Si os estuneáis al entrar No antes, porque si os estuneáis antes Pues salid por la puerta, según os estuneáis No tiene ningún sentido Esta es la escopeta de Laila, muy buena Lo que pasa es que Está muy cerquita Un glas otra vez Me haría poder cambiar el color del láser También el láser verde me mola Están guay, me van a ir pidiendo el puto Habrá en la ventana del balcón Siempre con la balcón Hay gente adentro de S2 Dos, el vaca está aquí Si metes S4, otro ahí Está quieto Se mueve, se mueve Se está pillando Si me dices, yo le... El láser verde está aquí Quieto Sí, ¿no? Voy ¿Es a Laila? No, se ha movido, se ha movido Muy bien, fasto ¿Vos estarán plantando en un flan? No, no Si los ves, más o menos Tiene un drone dentro porque me han hecho perfecto Cuidado dentro de S2 ¿Tienes cámara, Trich? Tengo la cámara activada Hay uno dentro de TAC Ah, no, el de S6 Estamos ahí Hay uno en C3 La zona, sí Está droneando el C3 No sé dónde Está droneando A ver Quiero dos, uno está en la ventana de ahí Está droneando el F4, otro en C3 Que está droneando por aquí Yo piso Eh... 90 en C3 F4, subo y quédate en las escaleras Para o pisé, torna a TAC Quédate en las escaleras, F4 Tengo yo una aquí y otra en la ventana Tengo yo una aquí y otra en la ventana Ok, una office ya, en fuente Fuente, fuente, fuente Fuente, fuente, fuente El que queda es... ¿La ventana? Glass a 20 de vida Vale Muy buena Madre mía, los wallbangs, ¿no? What is that, the wallbangs? Madre mía, Iris, me podrías haber salvado, tío Jajajaja Es la base, esta no Hay un pavo que le he tenido que estar trackeando con los wallbangs Porque estaba el pobre Adiós 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 Adiós